¡Es un marzo! ¡Éxito producto de la cumbia! ¡Cumbia! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti La voz de ti La voz de ti La voz de ti La voz de ti Voy a morir Ven a sur Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Estudio 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 Virtual Sound Dura Chandel ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida sin ti ¡Oy, qué es la candela! ¡Víctor J.P! ¡Candidata al disco del año! ¡Candidata! ¡Canción del año! ¡Qué bárbaro! ¡Porque está candela! ¡Bienvenido!